Se dice que una historia es tan buena como su villano. Bienvenidos a Cinema Club en nuestra serie, la Enciclopedia del Mal, en la que recordaremos la historia completa de los villanos más emblemáticos de Disney. Descubriendo su origen y qué pasó después del final de la película. Yo soy Chris Stonehead, y hoy te presento la historia de Sher Khan, el protector de la jungla. Sher Khan es el antagonista principal de El Libro de la Selva, película animada de Disney de 1967, la cual es una adaptación bastante libre de los relatos de Mowgli, también conocidos como El Libro de la Selva, un compilado de cuentos escritos por Roger Kimpling. En los cuentos originales, Sher Khan es un gran tigre de bengala, quien nació con una pierna aliciada, por lo que su madre despectivamente le dio el apodo de Lungry, que significa el cojo. A pesar de esta condición, Sher Khan es un tigre muy arrogante y se considera el legítimo señor de la jungla. Esto se deja ver en su nombre. De acuerdo con la sociedad Kipling, una organización que se dedica a estudiar la obra del autor, Sher significa tigre. También se pronuncia Sher en algunos medios, y de acuerdo con el propio Kipling, su correcta pronunciación es Sker, aunque yo jamás he escuchado que alguien lo llame así, mientras que Khan es un título de distinción, para demostrar que es el principal entre los tigres, o el señor de los tigres. Kipling tomó este nombre del emperador Sher Shah Shuri, fundador del Imperio Shuri, quien era conocido como Sher Khan. Por supuesto en la versión de Disney, el tigre no está cojo, aunque la idea de que tiene una discapacidad, se retomó en la película Live Action, en la que lo plasman ciego de un ojo. Roger Kipling decidió crear al tigre con esta condición, porque creía que un tigre completamente sano, era una amenaza demasiado grande para Mowgli. A pesar de que en la mayoría de adaptaciones, Sher Khan es un tigre muy temido y respetado, en los cuentos originales muy pocos animales respetan al tigre debido a su cojera. La única criatura que lo admira es un cobarde chacal dorado llamado Tabaki, quien es su asistente y se alimenta de los restos de su comida. Por parte de Disney, en la serie animada y la película de los cachorros de la jungla, también conocido como el librito de la selva, se nos muestra que Sher Khan era amigo de Baloo, Bagheera, Hattie, Louie y Ka cuando eran cachorros. En estas historias no es plasmado como el antagonista, sino todo lo contrario, en muchas ocasiones salvó al día valientemente, aunque siempre fue egoísta y presumido. Y estas aventuras explican por qué en el libro de la selva estos animales hablan como si fueran viejos amigos, porque lo son. También en muchas ocasiones se menciona que el tigre es de los que comen primero y preguntan después, es decir que al contrario de muchas películas de animales animados, se deja en claro que Sher Khan se alimentaba de cualquier presa que pudiera, fuera su amigo o no. En los libros todo comienza en el cuento Los hermanos de Mowgli, en el que se cuenta que el tigre cojo vivía cerca del río Waingunga, alimentándose de ranas, peces y del débil ganado de los humanos, ya que no podía matar a otras presas por su condición. Esto último tenía furiosos a los humanos del pueblo, quienes se adentraron en la selva para darle caza, así que Sher Khan huyó invadiendo el territorio de los lobos. Una noche el tigre y Tabaki atacaron a un grupo de humanos, pero Sher Khan falló el zarpazo y cayó en una fogata quemándose las patas. La confusión provocó que un cachorro humano, que apenas si podía caminar, se alejara de sus padres y llegara hasta la cueva de los lobos Raksha y Rama, quienes acababan de tener a sus crías. El tigre rastreó al pequeño y exigió que los lobos le entregaran a su presa. Sin embargo, Raksha había adoptado al pequeño y le hizo frente. Era imposible que saliera victorioso al enfrentar a la feroz loba y a la manada, así que se va jurando que el niño será suyo algún día y que terminaría entre sus dientes. Pero Raksha lo amenazó advirtiendo que ese cachorro humano crecería y sería él quien le diera caza. El pequeño fue criado como un hijo por los lobos y lo nombraron Mowgli, que significa rana, debido a su falta de pelaje y exceso de energía. Fue presentado ante la manada de lobos liderada por Aquila, el viejo y fuerte líder quien estaba a favor de aceptarlo. Pero las leyes de la selva dictaban que el cachorro tendría que ser aprobado por dos animales del pueblo libre. Así que Shurkan llegó a la piedra del consejo y pidió que el niño se le entregara, ya que se convertiría en una amenaza para todos y por derecho era su presa. Ningún animal alzó la voz, hasta que el viejo oso Balú y la pantera Bagheera lo aceptaron y prometieron hacerse responsables por él. Así que con el cachorro humano bajo la protección de la manada, Shurkan no tuvo más remedio que marcharse. Por los siguientes 10 u 11 años, mientras Mowgli crecía, Shurkan poco a poco convenció a los lobos más jóvenes de apoyarlo, prometiendo deliciosas recompensas a cambio. Lo único que tenían que hacer era encargarse de que Aquila perdiera el liderazgo. Y así el tigre envenenó poco a poco su mente. Estos lobos sabotearon a Aquila y lo hicieron lucir débil ante los demás, provocando que el consejo quisiera reemplazarlo e intentara darle muerte. Y como ya no tenían un líder, Shurkan se manifestó ante los lobos y el pueblo libre, exigiendo que le entregaran a Mowgli, ya que ahora era un peligroso hombre. Bagheera intentó calmar la situación, pero la mayoría de animales traicionaron al pequeño y lo expulsaron de la manada. Sin embargo, Mowgli se había preparado para este momento, y armado con la flor roja a la que colocó en una rama seca, se impuso ante todos y amenazó al tigre. Lo ridiculizó llamándolo un simple perro, que era incapaz de dañarlo, y lo golpeó con la rama en la cabeza, quemando al tigre quien salió huyendo. Con el poder del fuego, ordenó que le perdonaran la vida a Kila, y se marchó con el corazón roto, jurando que algún día regresaría con la piel de Shurkan. Las principales diferencias con la versión de Disney, es que en la película Shurkan persigue a Mowgli por la jungla, y se encuentra con K, salvando a Mowgli sin querer de sus anillos. Al final el pequeño lo enfrenta con la flor roja, con la ayuda de Baloi Bagheera, y logra atarle una rama en llamas a la cola haciendo que el tigre huyera. En el live action se nos cuenta que el padre biológico de Mowgli se enfrentó al tigre, y lo atacó con la flor roja, quemándole el rostro y dejándolo ciego de un ojo. Esto solo hizo que incrementara su odio por los humanos y hacia Mowgli. Persiguió al cachorro humano quien apenas sí logró escapar gracias a Bagheera, quien se enfrentó al tigre. Al igual que en el libro, Shurkan se gana la lealtad de los lobos jóvenes, con la diferencia de que en esta versión mata a Kila, convirtiéndose en el nuevo líder. Pero antes de continuar, quiero invitarlos a que al término del video, continúen con las historias de los villanos de Disney. Ya les dedicamos un video a cada uno de estos personajes, y si les gusta la enciclopedia del mal, los invito a suscribirse y activar las notificaciones, me apoyarían muchísimo. Continuamos. En la historia de How Fear Came, escrita por Royjar Kimpling, también conocido como el segundo libro de la selva, vemos a Shurkan acercarse a beber al río, después de haber matado a un humano por pura diversión. Lo que deja ver que el tigre ya había matado humanos en el pasado, y que en algunas ocasiones no lo hacía para alimentarse. Finalmente en la historia de Tigre, tigre del libro de la selva, se nos cuenta que Mowgli fue aceptado en la aldea del hombre, y descubre que ahí también conocían a Shurkan y tenían una gran recompensa por su cabeza. Solo que los aldeanos creían que este animal era la reencarnación de un prestamista que fue herido en una pierna en un motín, quien buscaba venganza. Mowgli claramente se burló y rió de las ideas tan absurdas de la gente, así que como castigo, lo enviaron a trabajar pastoreando al ganado de vacas, toros y búfalos. Al poco tiempo, uno de los hermanos lobo de Mowgli, conocido simplemente como Hermano Gris, va a buscarlo para advertirle de que Shurkan no ha dejado de acecharlo, y ahora por fin estaba muy cerca. Así que durante varias semanas, Mowgli ideó un plan para matar de una vez por todas al tigre. Hermano Gris mató a Tabaki, obteniendo la información de en dónde se encontraba Shurkan, descubriendo que el día anterior había comido y bebido muy bien, así que estaba descansando. Con ayuda de Aquila y Hermano Gris, Mowgli le cerró el paso con el ganado al tigre, dejándolo encerrado en un cañón. Provocó una estampida de búfalos, y ya que el tigre no pudo brincar, debido a que había comido demasiado, murió cuando el más grande y fuerte de los búfalos lo embistió. Su cuerpo fue pisoteado, y finalmente Mowgli se dispuso a deshollarlo con su cuchillo. Sin embargo, ni muerto dejó de provocar problemas. Un cazador encontró a Mowgli cortando la piel del tigre, y quedó muy sorprendido de que el pequeño pudiera matarlo. Trató de quemarle los bigotes a la criatura, para evitar que su espíritu regresara. Una vieja costumbre, pero Mowgli no dejó que se acercara. Claramente su intención era cobrar la recompensa por el tigre. Cansado, Mowgli llamó a Hermano Gris, y el cazador huyó asustado, creyendo que el pequeño usaba magia para controlar a los animales. Por lo que al regresar a la aldea, los ciudadanos acusaron al pequeño de usar magia negra, de ser un salvaje lobo, así que lo expulsaron lanzándole piedras. Su manada lo había expulsado por ser un hombre, pero los humanos lo expulsaron por ser un lobo. Finalmente cumplió su promesa, regresando a la piedra del consejo con la piel de Shurkan, ganándose el respeto de los animales de la jungla. Sin embargo, no regresó con su manada, sino que se convirtió en un cazador independiente. Al igual que en el libro, en la película animada El Libro de la Selva 2, Mowgli es aceptado en la aldea del hombre, y Shurkan regresa para vengarse. En esta ocasión, raptando a Shanti, la amiga de Mowgli, quien sin dudar va a su rescate cayendo en una trampa. Ahí ambos niños huyen del tigre, saltando a una estatua que estaba al borde de un pozo de lava. El tigre lanza su ataque, pero su peso hace que la estatua caiga, quedando atrapado en su interior al fondo del pozo, en donde muy probablemente moriría. Disney estrenó una adaptación live-action de la historia en 1994, titulada El Libro de la Selva La Aventura Continúa, que nos mostraba un Mowgli adulto. En esta versión, se nos cuenta que Shurkan mató al padre de Mowgli, pero en lugar de ser visto como un villano, es más bien el protector de la jungla, quien tiene la misión de mantener a los destructivos humanos lejos de los demás animales. Al final, Mowgli se gana la aprobación del tigre, quien lo reconoce como uno de los suyos. En el clímax de live-action del 2016, Shurkan derrota a Baloo y a Bagheera en combate, dejándolos gravemente heridos. Lucha contra la manada de lobos, y a pesar de ser superado en número, logró mantenerlos al margen e ir a buscar a Mowgli, quien le hace frente valientemente, luchando no como un lobo, sino como un humano, atacándolo con la flor roja. Sin embargo, accidentalmente provocó un incendio en la selva. Así que finalmente, sobre la rama de un árbol, Shurkan le dice a Mowgli que finalmente, se había convertido en un hombre, por usar el fuego provocando destrucción. Pero el cachorro humano había planeado todo. Shurkan se lanzó al ataque. Mowgli saltó a una liana evitándolo. La rama era incapaz de sostener el peso del tigre, y cayó a las llamas, aparentemente, hacia su muerte. Y digo aparentemente, porque ya está confirmada una secuela para este live-action, así que podríamos ver pronto su regreso. Solo quiero agregar que Disney lanzó en los noventas, una serie animada llamada Tailspin, o Los Aventureros del Aire, la cual sería protagonizada por los personajes del Libro de la Selva, con otras personalidades e identidades. En ella, Shurkan aparece como un tigre antropomórfico, quien es un magnate de los negocios, aunque no es en realidad un villano. Ahora vamos con los actores que le han dado voz a Shurkan. En el clásico animado de 1967, fue el actor británico de origen ruso George Sanders, cuya sofisticada voz le dio personalidad al tigre. Al cantar lo interpretó Billy Lee, y Jimmy McDonnell hizo los rugidos. En español, quien le dio voz fue el legendario actor y locutor Carlos Petrel, y repetiría el papel para Los Aventureros del Aire y El Hibrito de la Selva. Por supuesto, Don Carlos Petrel también dio voz a Scar en El Rey León, y a Lumière en La Bella y la Bestia. El actor Tony Jay sería el encargado de interpretar a Shurkan en el resto de apariciones animadas del personaje. Por supuesto, él también interpretó al juez Claude Frollo en El Jorobado de Notre Dame. Jason Marsen interpretó al tigre de cachorro en El librito de la selva, mientras que en Latinoamérica sería interpretado por Enzo Fortuny. Sebastián Yapur le dio voz en El libro de la selva 2, y finalmente en el live action fue interpretado por Idris Selva, en España por el locutor Héctor Garay, y para Latinoamérica fue Víctor Trujillo, un actor recurrente en Disney y Pixar, ya que le dio voz al Dr. Facilier, a Mr. Increíble y a Sully de Monsters Inc. Y esta fue la historia de Shurkan, imponente villano del libro de la selva, el tigre cojo devorador de hombres, quien bajo otra perspectiva podría considerarse como el protector de la jungla. Antes de que se vayan, tengo tres importantes anuncios que hacer. El primero de ellos es invitarlos a suscribirse a mi canal de terror, el cual se llama Macabra. Nuestro contenido principal es un podcast de terror, el link se los dejo en la pantalla final y en la descripción. Los siguientes anuncios son las dos nuevas metas del canal. La primera meta es llegar a 20.000 seguidores en Instagram. Cuando esto pase, subiré la historia de Thanos en los cómics en la enciclopedia del mal edición Marvel. Recuerden que la cuenta es arroba cinemaclub.yregat y ahí pueden votar por el próximo personaje en la enciclopedia. Y el tercer anuncio es que cuando lleguemos a 300.000 suscriptores en el canal, subiré la enciclopedia del mal de Aves, Dios del Inframundo. Y ya estamos muy, muy cerca. Esta es la siguiente votación que se hará a través de Instagram. ¿Qué villano será el siguiente en el canal? Yo soy Chris Stonehead, esto es la enciclopedia del mal de Cinema Club. Nos vemos y nos escuchamos la próxima.